Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas. Con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes. Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle 227, Zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación del AX. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Te cae bien. Más que agua pura, somos un equipo. Junto a Bayron Blanco le vamos a aborrecer a ustedes un competo informativo de todo lo que sucedió el fin de semana. Los campeonatos nacionales se han activado, el campeonato nacional de pista, la vuelta femenina, su preámbulo, en fin. Una diversidad de temas de los cuales a partir de este momento el menú informativo comienza a correr. Acompáñenos y comparta nuestro video para que el ciclismo siga creciendo. Emotiva participación el fin de semana anterior en el óvalo de la zona 13, el histórico velódromo, que fue también parte de esta historia, en la cual se dio el arranque de los campeonatos nacionales para el calendario de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. El equipo nacional mostró su poderío al quedarse con ocho títulos en las pruebas de velocidad y también se destacó la participación del de Corabaños que tuvo una extraordinaria faena al mostrar una vez más su preferencia por las pruebas de resistencia. Hay que tomar en cuenta que dos de sus corredores formarán parte de la selección que estará presente en Juegos Deportivos Panamericanos. Diferentes representantes de asociaciones, equipos individuales y la propia selección vieron en cada una de las pruebas un festín para el público presente. La velocidad 200 metros, el scratch, la persecución por equipos, el ovnium, para citar solamente algunas de las pruebas, fueron las que permitieron también observar una calidad importante de preparación que se tiene a nivel de categoría juvenil, donde destacó Edwin Sam con cuatro títulos en lo personal, así como Christian Neider-Hetman, que también destacó en cada una de las pruebas. En la rama femenina, Paula Guillén y Nicole Rodríguez fueron quienes se llevaron los honores al sobresalir en su respectivo género. Hemos hecho las tres pruebas correspondientes al campeonato nacional de ovnium. Aparte de, hemos hecho la prueba de persecución individual, prueba en la cual he logrado quedar campeón nacional. El día de ayer, de igual forma, hicimos las otras dos pruebas que corresponden a la prueba del ovnium, más la persecución por equipos. Pues, pues, como equipo de corabaños hemos cumplido, estando en este campeonato nacional de pista, en prácticamente todas las pruebas de medio fondo, y pues, gracias a Dios, hemos logrado, pues, los triunfos que son muy importantes para nosotros, para el palmarés del equipo, para el palmarés de cada uno de los corredores. Y, pues, bueno, cada kilómetro que acumula la competencia, ya sea acá o en carretera, pues, nos van ayudando para nuestros grandes objetivos un poco más adelante también. Pues, los resultados fueron el día de hoy esperados. Ganar el kilómetro era lo principal para mí. Ahí logramos ganarlo. Ayer logramos ganar el 200. Y los resultados de haber estado allá en Shellap, pues, de estar allá entrenando, todo está dando resultados ahora. La prueba, la más exigente, creo que fue la ahorita de la que corrimos ahorita los puntos, que es una carrera bastante movida, bastante peleada, porque todos quieren agarrar esos puntos. Y ahí asnubimos siempre en la punta, tratando de pelearlos. Es algo que nunca me había pasado. Y me siento bastante contento y agradecido con Dios que mi familia y a la Asociación de Quetzaltenango por darme la oportunidad de haber entrenado con ellos. A mi mamá y mi abuelita por haberme apoyado siempre. Y a Dios por darme la vida y las condiciones para ser ciclista. Muy contento. Creo que este año tratamos de hacer más preparación física con unos compañeros. Creo que estar al inicio en selección era para mí muy difícil porque ya se salía de la rutina de la preparación física. Creo que hicimos una buena preparación física. Estamos bien y vamos por más. Creo que para mí estas competencias son las primeras, dijo, todavía me faltan más. Quedar campeón nacional del Ombium es para mí un orgullo, ya que eso voy a estar participando en Juegos Panamericanos de Lima. Muy contento y vamos por más. Ahorita vienen los campeonatos nacionales contra el O. También prepararme para el campeonato nacional de contra el O. Y después campeonato nacional de ruta, ya enfocados ya despuesito en la ruta. Y seguimos trabajando día a día, don Carlitos, esforzándonos cada día y tratando de ser siempre los de los mejores. Pues creo que vamos dando pasos muy fuertes, muy seguros, encaminándonos a esta carrera, que es nuestro principal objetivo del año. Y pues creo que esta competencia ha sido muy favorable para nosotros. Pues nos hemos estado midiendo cómo vamos mejorando. Son décimas, ¿verdad? Pero pues la verdad es que uno de mis principales objetivos ahorita era romper el récord nacional en este velódromo, en casa, ¿verdad? Porque no es lo mismo competir en un velódromo de madera. Y yo sabía que era difícil, pero la verdad es que me siento muy feliz de haberlo logrado y de que estamos más cerca de unos buenos tiempos, ¿verdad? Campeones nacionales destacados 2019. Edwin Sam, de la Asociación de Quetzaltenango, se lleva cinco campeonatos en Scratch, Persecución Individual, Carrera Tempo, Persecución por Equipos y Velocidad Individual. Brandon Pineda, de la Selección Nacional de Velocidad, se lleva tres campeonatos en velocidad 200 metros lanzados, Keirin y velocidad por equipos. Nicole Rodríguez, de la Selección Nacional de Velocidad, se lleva tres campeonatos en velocidad 200 metros lanzados, Keirin y 500 metros contrarreloj. Dorian Monterroso, del Decorabaños, se lleva cuatro campeonatos en Scratch, Carrera por Puntos, Omnium y Persecución por Equipos. Resultados completos en Facebook, Federación Guatemalteca de Ciclismo. Continuamos con la ronda informativa actualizándoles todo lo que sucede en el ciclismo nacional y es que la Federación Guatemalteca de Ciclismo convocó a una reunión a patrocinadores y miembros de la caravana organizativa para la próxima edición de la Vuelta Ciclística Internacional Femenina. La reunión estuvo dirigida por el gerente técnico Jorge Mario Marroquín, así como por el presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, Estúa Rodríguez, quienes plantearon diferentes tópicos sobre lo que conlleva la organización de esta vuelta. Estuvieron presentes representantes de la aldea del Camán y Pamezabal, que serán anfitriones para el giro femenino que arranca el próximo 5 de junio. Le damos gracias a Dios primero por esta oportunidad que nos da en poder recibir nuevamente la caravana allá en nuestra comunidad. La comunidad del Camán pues está entusiasmada, ¿verdad?, para poder así tener este momento tan especial. Todos los vecinos pues están ansiosos ya, ellos están colaborando también ahí para poder tenerlos allá, tener a toda la caravana, estar listos en esta oportunidad. Hasta el momento tenemos como a 35 personas conformados por COCODE, alcaldes auxiliares, ministriles de la comunidad y la Comisión de Deportes también. Pues primeramente Dios, ¿verdad?, que todo salga bien, que de verdad le pedimos bastante a Dios para que los guíe, ¿verdad?, los cuide en el camino, que es lo primordial. Sabemos de que hay mucho peligro, pero con la ayuda de Dios pues vamos a salir adelante y como también allá pues los vamos a esperar ya con los brazos abiertos. Pamezabal, Santa Lucia de Tetlán, está con los brazos abiertos para recibir a la caravana y déjenme contarles que estamos totalmente organizados. Tenemos a la PMT, tenemos a COCOPRES, tenemos a los COCODES que igual van a ser parte de nuestra actividad, al igual que bandas, marimba. Eso es lo que ofrecemos para recibir a esta caravana ciclista. Para el Grupo Financiero Ban Rural y para nuestra marca líder Ban Rural es un orgullo volver a patrocinar nuevamente la Vuelta Femenina, la 19 edición de la Vuelta Femenina a Guatemala. Nuevamente creemos que a través del deporte ayudamos al desarrollo de Guatemala y es una estrategia y un pilar estratégico del Grupo Financiero Ban Rural, apoyar a todos los guatemaltecos a través del desarrollo y en este caso del deporte. Es correcto, para este año la federación tiene el nuevo recorrido, el último recorrido sobre la Reforma y la Avenida de las Américas, cerrando en frente de la Torre Ban Rural, donde esperamos a todos los aficionados del ciclismo a que vengan a ver este espectáculo de 98 ciclistas que van a estar acompañándonos durante la Vuelta Femenina a Guatemala. Muchas gracias Carlos, pues la verdad es que el día de hoy lo que se quiso fue reunir a todas las partes involucradas en la organización del evento, dada la magnitud que reviste. La Vuelta Femenina este año es tan grande como la Vuelta a Guatemala del año 2018, la cantidad de participantes es exactamente la misma, son 98 corredoras. Para hacer una referencia, Vuelta a Guatemala tuvo 7 equipos extranjeros y Vuelta Femenina 2019 tiene 13 equipos de la talla del Astana, del Suapitagólico, la Selección Nacional de Cuba, Selección Nacional de Chile, realmente son grandes equipos, el nivel va a ser bastante alto y también el comité organizador está muy complacido de la participación ya de 4 equipos nacionales, ya hay 3 equipos femeninos patrocinados, lo cual demuestra el interés de las marcas en torno al ciclismo femenino. Sí, básicamente la Federación de Ciclismo busca el apoyo de comités organizadores locales que pues nos permitan facilitar ciertas tareas por el tema de distancia. En esta ocasión gozamos del apoyo del comité organizador de la aldea del Camán, es un comité bien conformado, empezando por el señor alcalde que lo encabeza, tenemos también el comité organizador de Pamezabal Central y el de San Cristóbal Totonicapán, eso permite realmente que muchas actividades se realicen de la mejor forma en un tiempo menor y que la seguridad del evento esté garantizada para todas las corredoras. También sobre este tema organizativo de patrocinio y demás, miembros de la Federación Guatemala de Ciclismo se dieron cita en las oficinas del director del INGUAD, el licenciado Jorge Mario Chajón, para conocer la intención de participación y respaldo en la próxima edición de la Vuelta Femenina por parte de esta entidad de gobierno. Como en años anteriores, el INGUAD respaldará la Vuelta Femenina y también se planteó la posibilidad de que la Vuelta Ciclística en su edición 59 pueda partir del histórico Petén. Bueno, la ventaja de un evento como este es que tenemos la posibilidad de llevar espectáculo deportivo de alto nivel a muchos pueblos de Guatemala que de otra manera no lo recibirían y además tenemos la oportunidad de exhibir al mundo muchos de los paisajes de los pueblos emblemáticos y sobre todo de la cultura viva de los guatemaltecos. Bueno, Petén es uno de los atractivos emblemáticos de Guatemala, lo es Tikal y si se permite porque eso será un tema con el Ministerio de Cultura, nosotros apoyaríamos definitivamente que así sea. Más información en esta caravana informativa y es que el Ministerio de Cultura y Deportes a través de su ministro, el licenciado Hélder Suchi de Vargas, así como el gobierno nacional llevaron a cabo la ejecución del acuerdo en el cual se tipifica que la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala pasa a convertirse en patrimonio cultural intangible de la nación. Así se publicó en el diario oficial y esto ha generado mucha expectativa, celebración y alegría sobre todo para todos los amantes del ciclismo que han formado parte a lo largo de la historia de un histórico deporte que ha llevado mucha alegría y ha colmado de muchas sensaciones, sentimientos encontrados y demás a toda una nación. El ciclista Manuel Roda, dos veces campeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala, habla al respecto sobre la sensación que genera este logro alcanzado por la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Pues bueno, creo que no hay mayor felicidad para nosotros como ciclistas, el que se declare a la Vuelta a Guatemala como un patrimonio cultural intangible de la nación, de verdad es de mucho orgullo y pues para nosotros como ciclistas ganadores de Vueltas a Guatemala pues aún más, verdad, y pues qué bueno, de verdad, nos da muchísimo gusto que un evento tan importante en Guatemala, un evento al cual pues le da mucha alegría a todos los guatemaltecos, se convierte en eso, en un patrimonio y pues ojalá la Vuelta a Guatemala pues nunca pierda esa emoción, ese hecho de llevarle pues alegría a todas las personas, verdad, así que esperamos que las autoridades actuales y las que vendrán pues en el futuro pues le sigan dando ese auge a la Vuelta a Guatemala que es un evento muy importante. Gracias por habernos acompañado en este espacio de la Caravana Informativa, agradecemos también el trabajo del equipo de producción de Caravana Informativa en el fin de semana junto a Nerya Xivinag, a Sergio González también que nos acompañó, Bayron Blanco, el servidor Carlos Paredes, hemos trabajado para ustedes y que estén bien informados de toda la actualidad del ciclismo nacional. El ciclismo y la Vuelta a Ciclística es patrimonio cultural intangible de la nación, la nota más relevante que hemos repasado también en este espacio y desde luego todo lo informativo que se tiene con la actualidad de nuestros deportistas. Gracias, recuerde respetar al ciclista en cualquier ámbito, recuerde la vía es para todos, no es de todos. Donde una rueda esté rodando y un ciclista pedaleando, allí estará la caravana informando. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra, por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes. Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina, servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno, reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante, sistema de frenos, sistema de enfriamiento, servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en séptima calle dos veintisiete zona dos Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. Cosami, líderes en soluciones financieras. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, me cae bien. Más queefesina. Más queefesina. Más que cubra. 3 godES. 1. y gracias por continuar en sintonía del ente deportivo estamos a través de nuestra imagen televisión en Servicable para Quetzaltenango y siete municipios a través de TV Cable hablemos de los partidos de ascenso de segunda división a primera división y fueron dos partidos uno de ellos disputado entre Capitalinos y el conjunto de Catocha desarrollado pues el pasado día miércoles don Alfredo la actividad que finalizó ya con esto la participación de los equipos y bueno los perdedores al final tendrán un partido aún todavía por resolver este fin de semana en relación a estas llaves aquí pues se tenía la posibilidad en lo que era la apertura en el marcador para el jugador Freddy Boy del conjunto de Capitalinos minuto 42 de la primera parte y era así como pues encaminaba el conjunto de Capitalinos que dicho sea de paso pues tiene su sede en la ciudad capital para poner el 1 a 0 en el marcador se manejaba el primer tiempo alguna reacción por parte del conjunto de Catocha y al final pues el guardameta era vital acá se la perdía Gerson Lima antes de finalizar la primera parte pero vamos a las acciones del segundo tiempo donde se vino la lluvia de anotaciones don Alfredo muy importante para este equipo de Capitalinos el poder mantener ese resultado de 1 por 0 que tenía ya a su favor y buscar una anotación más y de esa forma ir trabajando este partido y trabajando esa ruta para poder ascender y lo conseguían porque al minuto 52 aparecía Raúl Ramírez nuevamente el equipo de Capitalinos ponía ya el 2 por 0 eso le estaba dando no cabe duda ya un poco más de tranquilidad en el partido enfrentando a este equipo de Catocha que cuenta con jugadores de mucha experiencia y de mucho recorrido en las diferentes ligas del fútbol guatemalteco y era así como estaba entonces ganando 2 por 0 pero en el segundo tiempo se vio un poco mejor a este equipo de Catocha vean lo que termina realizando Gerson Lima al minuto 19 para cortar las distancias y poner ya el 2 a 1 y con esto complicarle el panorama al equipo de Capitalinos viene en el cabezazo que termina dándole ahí a la pelota para mandarla hacia el fondo de la portería aprovechó el desacierto de la saga que no hubo marcación y era así como ponía el 1 a favor del equipo de Catocha ya el 2 a 1 y así se irían los minutos de este segundo tiempo pero la sorpresa se vino este cobro del tiro de esquina vean el minuto 38 el empate a través de Fernando Ariano así que estaba empatado el partido y entonces en cualquier momento estaría definiéndose quien subía a lo que es primera división llama mucho la atención y esto es una falta técnica por parte de la cuarteta arbitral don Alfredo la similitud de los uniformes de los equipos vean ahí está realmente complicado el tema para este partido que es muy importante es una serie de ascenso de un solo partido esto no se puede dar realmente pues es complicado acá se vendría entonces la posibilidad para que al minuto 92 Edgar Urizar del equipo de Capitalinos imagínense ya en tiempo de compensación tener ahí la ventaja pues de una jugada individual que al final termina resolviendo vean ahí era lo que le quedaba y la pelota se va al fondo de la portería para que el conjunto de Capitalinos sea pues uno de los equipos que ya va a estar participando en el próximo torneo en lo que es la liga de la primera división y ahora el equipo de Catocha que perdió tendrá la posibilidad el próximo domingo porque se ha programado el partido en el tercer ascenso a lo que es la primera división en el estadio Ingeniero Mario Estrada de Jalapa don Alfredo va a tener actividad ahí esa instalación deportiva a las 11 de la mañana el próximo domingo 2 de junio el partido de Catocha y quien es el otro partido el otro pues invitado ahí para poder ascender el equipo de Hipala ¿por qué? porque Hipala pues en el estadio pensativo se presentó frente a un equipo de Chinabajul que al final pues sin arrugas y fue contundente terminó ganando la serie en el estadio pensativo y acá tenemos las imágenes precisamente de lo que fue la goleada al final de 3 a 0 un equipo de Chinabajul que va a este partido y que aprovecha bien las oportunidades que tuvieron para hacer las anotaciones y encaminarse para estar de vuelta en la primera división luego de una temporada estando en segunda bien porque hicieron el trabajo que les correspondía y enfrentaban a este equipo de Hipala que también hizo sus méritos para poder estar en esta pelea pero vean lo que termina sucediendo minuto 13 un recorte de lo que es la banda de la derecha hacia el centro y ahí viene el pase buscando que alguien entrara en el segundo poste es de esa manera vean como aprovecha ahí el jugador Delvin Granados para que al minuto 13 Chinabajul se ponía a ganar 1 por 0 y fue respaldado por una buena cantidad de público que llegó al estadio pensativo de Antigua Guatemala acá se la perdía el conjunto de Hipala algunas acciones de lo que era el encuentro en esta serie única de ascenso a lo que es la primera división del fútbol guatemalteco acá en doble pues intervención el guardameta de Hipala evitaba era más el equipo de Chinabajul en lo que estamos viendo de este resumen en las imágenes y en lo que ocurrió directamente en este partido entre Chinabajul y el conjunto de Hipala así se fueron al descanso en la primera parte y vendría entonces el segundo tiempo para que pues se dieran las acciones en el encuentro y ver como los equipos iban buscando entonces la posibilidad de la victoria porque el ganador de este partido pues automáticamente está ascendiendo a lo que es la liga nacional y ese trabajo pues lo hizo el equipo de Chinabajul porque Edwin Juárez al final pues vendría en apenas un minuto de haber arrancado la segunda parte con el festejo acá para el público pues la gente de Hipala la vemos al fondo allá en el graderío pero estaba celebrando el inicio del segundo tiempo don Alfredo no se esperaba este baldazo de agua fría para recibir el 2 a 0 ya en el partido y esto pues le daba casi casi esa posibilidad al equipo de Chinabajul de estar en primera división y ha complicado el panorama para el equipo de Hipala con este 2 por 0 arrancando el segundo tiempo ya estar en desventaja muy complicado a pesar de eso intentaron llegar y buscar una anotación que me parece les hubiese devuelto esa confianza que se pierde en determinado momento ante un marcador como este de 2 por 0 y esta jugada es interesante porque vean como intentaban hacer una pared la pelota que la abren sobre este costado de la izquierda y ahí aparecería un jugador del equipo de Chinabajul y se vendría entonces una anotación más al minuto 84 a través del Granados y con este 3 por 0 ya el minuto 84 era bastante complicado para el equipo de Hipala y Chinabajul le sigue presente una vez más en la primera división si porque con este resultado minuto 84 pues ya el aficionado estaba celebrando el ascenso a lo que es la primera división y tanto el equipo de Chinabajul y capitalinos ahora pues en primera división y este próximo domingo entonces se define el partido entre Hipala y el conjunto de Catocha para ver al tercer ascendido en lo que es la liga de segunda división a primera división vamos a un contacto comercial y al volver hablaremos del ascenso de liga nacional para cooperar con tu futuro para que compres ese terreno que tanto quieres para que construyas esa casa que has soñado para que hagas crecer tu negocio bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios COSAMI líderes en soluciones financieras caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región la rentabilidad de su empresa también es nuestra por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato toldos corte electrónico roll-ups rótulos en relieve rótulos LED adhesivos mesh displays mantas vinílicas y unidades móviles Big Printer pioneros en impresión a gran formato Lubrifrenos Sifuentes frenos lubricante suspensión mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos asiáticos y europeos diésel y gasolina servicio de caja automática descarbonización por hidrógeno reparación de aceitera líquido de frenos timón hidráulico cambio de refrigerante sistema de frenos sistema de enfriamiento servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente estamos en séptima calle 227 zona 2 cuesta blanca Lubrifrenos Sifuentes somos especialistas en frenos Sifuentes 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 El agua es mi vida es agua linda más que colaboradores sumamos en el progreso chapín más que estudiosos somos el futuro de nuestra guate linda más que chamusqueros somos un equipo somos la generación de likes más que agua pura somos agua linda te cae bien te cae bien y este día viernes 31 de mayo en el estadio pensativo de Antigua Guatemala se desarrolló el partido por el ascenso a liga nacional entre el equipo de Zanzare y Misco al final pues quien iba a decir don Alfredo pues si bueno ahí está el castigo directo tras una trampa que quiso hacer el equipo de Quiché que tuvo pues ya tenía ganada la final de ida don Alfredo y tuvo la posibilidad de estar jugando esta situación pero no ahí está el resultado al final de las cosas malas que se hacen ese ya un tema que quedó en el olvido pero les fue lamentable para el aficionado de Quiché que pues tuvo que lidiar con esa situación Misco al final hizo la tarea don Alfredo y de la mano de un técnico nacional el caso de Julio Gómez pues terminó ganando por lo mínimo el partido el partido es que al final pues Zanzare tuvo más llegada más volumen de juego pero el que hizo el gol fue el equipo de Misco y fue en el primer tiempo donde aprovechó un desacierto que hubo ahí entre el portero y el zaguero de este equipo este la jugaba vean como la pelota queda a medias el arquero ya se había lanzado hacia uno de sus costados y la pelota quedó suelta y es donde aparece el jugador Michael Meneses al 32 para hacer la anotación del 1 por 0 esto prevalecería a pesar de que el equipo de Zanzare luchó por conseguir la anotación que empatara el partido ya en el segundo tiempo contaron con muchas más oportunidades bueno dos específicamente muy claras pero al final se le termina negando esa posibilidad la primera donde se la niega el travesaño y la segunda un defensa del equipo de Misco que saca de la propia línea de su portería esa pelota para evitar la anotación y Misco hizo lo que le correspondía trató de quitarle ritmo al partido porque Zanzare iba hacia el frente con más ganas que con ideas futbolísticas pero al final prevaleció este 1 por 0 y el equipo de Misco es el nuevo huésped de la Liga Nacional del Fútbol Guatemala de Malteco sí ahí está entonces el resultado del trabajo que dejó de hacer un equipo como Zanzare que tenía toda la intención esa ilusión que se quedó en el camino para el aficionado que lo apoyó este día por la tarde a las 3 de la tarde fue el partido en el estadio pensativo y al final 1 a 0 la serie el partido mejor dicho porque es a un solo juego el ascenso a Liga Nacional lo gana el equipo de Misco con una serie de jugadores ya de experiencia algunos ya veteranos don Alfredo que al final fueron los que los artífices principales salvando de la propia meta del caso de Hamilton López y pues algunas situaciones ahí también libradas por parte del mismo Johnny Girón Maynard Inlazio López Campego que estuvo en el ataque del conjunto de Misco y así fue entonces al final como pues se dio esta historia y el equipo de Misco es el nuevo pues Benjamín en la Liga Nacional me parece que pues la gente va a estar muy contenta vamos a esperar a ver cómo se arma pues si la sede del estadio Santo Domingo que recién han inaugurado pues es la DOC para poder estar en Liga Nacional pero por lo tanto pues esto se dio este 31 de mayo del año 2019 con el ascenso de Misco a Liga Nacional y hablemos del equipo de Xela este equipo de Xela que en los últimos días pues se han manejado nombres de jugadores que posiblemente lleguen a ocupar pues una plaza directamente con la necesidad que se tiene directamente ya en estos días para que arranque la pretemporada los jugadores confirmados José Carlos García Álvaro García el guardameta ambos guardametas Manuel Moreno Juan Yash Milton Gary Leal Cristian Alvisuris Edgar Macal Alexis Mata Darío Ferreira que es uno de los extranjeros que se queda al igual que Gonzalo Vivanco y esta semana pues se va a conocer la incorporación del jugador categoría sub-23 que por cierto pues va a tener participación el próximo domingo con la selección nacional de Guatemala que tiene una gira por Francia directamente en el lo que es el torneo de Esperanzas de Tulum y se trata del jugador Esteban Gabriel García Velasquez así está la posibilidad y este día viernes se habló de la incorporación de Gerardo Arias que aún no ha sido oficializada por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco don Alfredo es de esa forma como el equipo de Xelajú está en plena preparación viendo en estos aspectos a través del técnico que jugadores son los que necesita y es por eso que se han dado a conocer algunos jugadores que podrían venir eso todavía está en esa duda esa interrogante podrían venir ¿será que van a venir al final? bueno eso lo sabremos más adelante por ahora con algún grupo de jugadores está la preparación ahí encabezada por parte del técnico Lacho González para lo que se pueda venir más adelante estas son imágenes de archivo y el equipo se encuentra en estos momentos en descanso don Alfredo ya pues una matilla de 11 jugadores que han sido confirmados porque se habla que entre el 8 y 10 de junio pues de inicio lo que es la pretemporada hay que esperar lo que es la asamblea de la liga para confirmar el inicio y fecha de calendarización del nuevo torneo de la apertura 2019 ya que este día viernes pues ya se cuenta con un nuevo huésped el caso del equipo de Misco don Alfredo que calificó directamente como vimos en el resumen pues le ganó 1 a 0 al equipo de Zanzare y con esto pues Misco es el otro equipo de liga nacional a ver qué tal al conjunto de Misco al final y a ver cómo se conjunta porque me parece que por ahí van a ir a caer jugadores que al final pues han sido pues dados de baja por algunos jugadores pero hablando del tema de Shell hablamos con el técnico Walter Horacio González y es muy claro él en sus declaraciones don Alfredo en relación a lo que él pretende directamente pues con el equipo de Shell en el torneo apertura 2019 definitivamente tiene su planificación sabe qué es lo que necesita sabe qué características de jugador necesita para el sistema de juego que va a utilizar en lo que es el arranque del torneo para el equipo de Shell Akumario Camposeco y de esa forma es como va a ir conformando a su equipo algún inconveniente en el tema de jugadores que solo están en equipo van de un equipo a otro la situación es complicada para el fútbol de Guatemala porque no se ve pues a corto plazo una renovación total y si no veamos cuántos jugadores que ya estuvieron y que tienen un gran recorrido en Liga Nacional están con el equipo de Misco y que colaboraron para el ascenso de este cuadro a Liga Nacional sí y es lo que a continuación pues les tenemos una entrevista con el técnico Walter Horacio González nos habla acerca de lo que se hizo en los últimos días el último día de la semana de trabajo ahora están en descanso pero también nos habla de la estructuración de este equipo de Chalajú Mario Campos y participación de jugadores categorías inferiores con el equipo mayor Cosami líderes en soluciones financieras plenamente la desintoxicación un poco de descanso activo le llamamos verdad porque no podemos meterle trabajo enfocado en la parte física porque el jugador viene ya de dos torneos encima entonces tuvieron sus ocho o diez días de recuperación que era muy lógico y bueno un descanso activo ahí teniendo algunas prácticas para que también nos resientan en pretemporada tener su descanso eso sí ya para la pretemporada porque ahí sí viene el trabajo fuerte y enfocado ya en lo que va a ser el arranque del torneo ¿Hasta el momento de cuántos jugadores se puede platicar que ya están para el próximo torneo? Sí en este momento los que continúan tenemos diez jugadores once jugadores que podría ser la base para el próximo torneo y obviamente ya en estos días se harán conocer las altas terminando ya algunas negociaciones siempre lleva su tiempo lleva sus días su paciencia y bueno esperamos ser muy puntuales en esas contrataciones que sea gente que venga verdaderamente a sumar donde nosotros pensamos que nos hizo falta para poder conseguir los objetivos trazados a nivel de club previo a la temporada y al término media de estructurar al equipo Blacho ¿qué es lo que se busca? Bueno obviamente tener bien preparado al jugador yo creo que al inicio pretemporada sí tenemos que tener claro sobre todo ya las contrataciones que no falte ninguna pretemporada eso sí va a ser muy muy puntual para mí porque la pretemporada no se la puede perder nadie por eso no quiero jugadores lesionados no quiero jugadores a medias entrenen pues por eso insisto que la pretemporada tienen que hacer todo porque esa es la base del jugador que pueda estar a la altura de las exigencias de los partidos oficiales sí me enfoco mucho en eso y tomo muy en consideración que no que no falte nadie porque de ahí empiezan a ganar a pelear un puesto y yo creo que se va a hacer de la manera como está planificado que el primer día que arranquemos porque tenemos una fecha tentativa con la fecha tentativa que hay inicio de torneo entonces ya teniendo la fecha oficial de inicio ya nosotros nada más candelarizamos ya candelarizamos perdón con fechas exactas el inicio de la de la pretemporada bueno en cuanto a perfil de jugadores que puedan venir al equipo de Chela pues que es lo que se necesita jugadores que se entreguen al 100 en los entrenamientos y jugadores obviamente que se entreguen el 200% en los partidos es el perfil que a mí me gusta no me gusta el jugador que entrena medias o lo saco o mejor que no entrene porque no me gusta que contagien en lo negativo al contrario que contagien en lo positivo siempre me gusta el jugador que se brinda en los entrenos porque es el que se va a brindar en los partidos el que te roban un entreno te roban los partidos entonces soy así quizás el torneo pasado no tenía tanto tiempo para poder marcar un poco más ello verdad porque había que dar resultados y tras ello iba pero ya hoy teniendo pues el control de todo desde un inicio soy muy puntual en marcarle eso al jugador desde un inicio para no tener problemas con nadie entonces ya te digo el que roban el entreno te roban un partido entonces quiero jugadores que se brinden desde los entrenos que se maten que no pongan pretextos que no intenten negociar que si son 12 vueltas son 12 vueltas y me gusta más el que llega y me dice profe puede hacer otra bienvenido sea porque el que ya te empieza con que una menos ese jugador no te sirve yo quiero buenos líderes y siempre fui así como jugador entonces hoy lo tengo que aplicar acá el fútbol no tiene secretos el que se prepara bien puede estar peleando cosas importantes y el que no pues viene otro y le come el mandado entonces quiero jugadores con ese perfil hay posibilidades Lacho viendo el trabajo de las inferiores hablando de la 15 la 17 y la 20 pues para que hayan jugadores también ahí que puedan ser promovidos ya a la liga mayor si, si, si esto es fútbol esto es de de condiciones verdad y es algo muy puntual también yo salí de un barrio de la zona 18 tenía que irme a pie para mis entrenamientos entonces nunca fui un jugador digamos con comodidades para poder buscar mi espacio en el fútbol entonces aquí bienvenido sea el jugador que tenga talento no hay compromiso no tengo compromiso con nadie entonces el jugador que esté dentro de la institución va a ser por capacidad y le veo capacidad a Cardosa que es un jugador en proyección 16 años con un físico impresionante para su edad y para un puesto como delantero centro un volante de llegada y ya con procesos de selección campeón con la 17 yo lo pedí para que la pretemporada sea con nosotros y va a depender de él y así como él le podría mencionar otros chicos de la 20 que también van a subir como opción a poder ser tomados en cuenta tenemos que lo he dicho dentro de las entrevistas que Shell es un equipo grande más creo que no ha sido fuerte porque no hemos creído en nuestras propias fuerzas en formación que es algo importante para cada institución por eso los formadores de cada equipo tienen que ser con la capacidad idónea para poder llevar a los chicos ya bien encaminados a la mayor yo te digo yo creo que lo voy a tomar muy en cuenta para tener gente de la casa para tener gente de Shell con identidad que es lo que nos nos ha debilitado creo yo porque hoy por hoy atrás de Julio Estacuy no hemos visto otro jugador con ese palmarés que ha ganado títulos que mantiene un liderazgo que muchos lo critican por su edad pero a mí lo que me marca es lo que veo de Julio dentro de la cancha y bueno es así entonces ya Cardosa está metido de lleno con nosotros y va a depender de él porque condiciones tiene y esperemos contar con el apoyo porque tenemos que sí creer más en lo nuestro dar más oportunidades a lo nuestro porque si no nos volvemos repetitivos en nuestro fútbol como ha pasado también con los técnicos que el de acá se va para otro equipo el del otro equipo viene para acá y lo mismo pasa con los jugadores muchos dicen que el mercado es muy corto yo no lo creo así en primera división hay mucho talento pero está en ello en que cuando vengan que no los empecemos a matar en decir ah no que Sheila se está preparando para descender porque somos muy negativos a veces no todos pero algún sector pero contra todo ello uno la tiene clarita por eso uno toma sus decisiones y sabe lo que quiere yo lo que busco es fortalecer también el equipo y yo creo que dentro de las fuerzas en formación tenemos chicos muy muy interesantes que lo que necesitan es esto una oportunidad para cooperar con tu futuro para que compres ese terreno que tanto quieres para que construyas esa casa que has soñado para que hagas crecer tu negocio bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios COSAMI líderes en soluciones financieras sin interés าย Para cooperar con tu futuro Para que compres ese terreno que tanto quieres Para que construyas esa casa que has soñado Para que hagas crecer tu negocio Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios Cosami, líderes en soluciones financieras Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital Rotulación profesional y estructuras metálicas Con etiqueta de líderes en la región La rentabilidad de su empresa también es nuestra Por eso damos los mejores precios en Impresiona gran formato Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles Big Printer, pioneros en impresión a gran formato Lubrifrenos, cifuentes Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos Diesel y gasolina Servicio de caja automática Descarbonización por hidrógeno Reparación de aceitera Líquido de frenos Timón hidráulico Cambio de refrigerante Sistema de frenos Sistema de enfriamiento Servicio completo en cambio y limpieza de aceite Con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente Estamos en Séptima Calle 227, zona 2, Cuesta Blanca Lubrifrenos, cifuentes Somos especialistas en frenos El agua es mi vida Es agua linda Más que colaboradores Sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos Somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros Somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura Somos agua linda Agua linda Te cae bien Y hablemos del deportivo Xela Porque se viene la finalísima De la liga femenina En Guatemala Don Alfredo Este próximo domingo Y estas son imágenes Del partido que les dio la clasificación El pasado día Pues domingo Cuando jugaron frente al equipo De comunicaciones No fue el día sábado El partido directamente En las canchas alternas Del Cementos Progreso Y al final Pues el deportivo Xela Pues con muchas situaciones Que se dan Directamente La realidad del equipo Es complicada Don Alfredo En el tema de apoyo económico Y esto pues viene A hacerle un Llamado Al aficionado Para que pues Apoya al equipo Del deportivo Xela El juego de ida De la final Será este próximo domingo En el estadio Cementos Progreso Pues acá vemos Las anotaciones Que se dieron El pasado día Sábado Como le reiteramos Pues con las anotaciones Al final Con doblete De Miran Escobar El equipo de Xela Pues terminó ganando La llave De semifinales Al mejor equipo Clasificado del torneo En este caso Conjunto de comunicaciones Y logra entonces Visar nuevamente Su pase a lo que es La gran final Del torneo nacional Y lamentando La sensible baja Que tendrá el equipo Del deportivo Xela En los dos partidos Don Alfredo Dos encuentros De suspensión Para la jugadora Capitana del conjunto Del deportivo Xela El caso de Didra Martínez Desafortunadamente Se da esta expulsión Y la sanción Que la deja fuera De estas doce finales Que va a tener El equipo de deportivo Xela Al enfrentar Al cuadro de Unifood Ojalá que haya apoyo Para este grupo De señoritas Porque en realidad Van pasando penas Y penas Para poder hacer Los viajes Para poder tener La alimentación Para poder hidratarse Es que es una situación Bastante bastante Difícil Que está viviendo Este equipo del deportivo Xela A pesar de eso Van a la gran final Una vez más Y esperando que Puedan sacar El resultado Que necesitan Y que puedan Coronarse Una vez más Como campeonas De el fútbol Nacional De Guatemala En la rama femenina Han demostrado Tanto el equipo De Unifood Y el deportivo Xela Cose que son los dos Mejores equipos Porque siempre están Constantemente peleando Entre ellos La gran final Y esperemos Como les decía Que en esta ocasión El deportivo Xela Pueda quedarse Con ese título Bien merecido Lo tiene Este grupo de señores Para el próximo domingo El partido de ida De la final En el estadio Cementos Progreso Aquí vemos el descuento Del equipo De comunicaciones Hasta ahí llegó El equipo de comunicaciones Que fue el mejor Clasificado del torneo Apenas una sola anotación Don Alfredo En lo que fue la fase De clasificación Recibida Así que Y hizo una cantidad De 87 goles Esta es una Tremenda barbaridad Pero está fuera De realidad Don Alfredo Porque Enfrentarán a equipos Que no tienen Al final Pues el mismo nivel Y puede Ser solo un espejismo Al final Porque acá se toparon Con el deportivo Xela Y fue otra Al final la realidad Lo interesante Es que sigue haciendo historia El equipo femenino De Quetzaltenango Llega de manera invicta No ha perdido En todo el torneo Pues ganó Bueno Todos sus partidos De fase de clasificación Que fueron 10 Luego enfrentó Los cuartos de final Frente al equipo De Aurora Lo dejó en el camino Enfrenta al equipo De comunicaciones Empata en el juego De ida Y gana En el partido De vuelta Así que Pues no ha perdido El equipo De Xela Llega de forma invicta Para este próximo domingo Y por cierto Pues vamos a estar Por allá Don Alfredo Llevando la transmisión Pendientes A través de nuestra imagen Televisión En Cervicable Y TV Cable Ahí tendremos la transmisión El próximo domingo A la una de la tarde Dios mediante Desde el estadio Cementos Progreso Y es que es importante El apoyo De patrocinadores En este caso Para el deportivo Xela Y no es la excepción Uno de los patrocinadores Del ente deportivo En el caso De Agua Linda Don Alfredo Porque tuvimos la oportunidad De entregar La dotación de hidratación Para las jugadoras El pasado día jueves En el entrenamiento Y esto pues ojalá Ayude Durante esta semana Y días que queda Para que finalice El torneo Y tengan Pues esa hidratación Directamente Partido el próximo domingo A la una de la tarde En el estadio Cementos Progreso Ahí vamos a estar En vivo Y en directo Llevándole la transmisión La invitación Para cada uno De ustedes Que estén pendientes De esta transmisión Para estar en el apoyo Quizá a distancia Hacia este grupo De señoritas Del deportivo Xela Pero merecen ese apoyo Porque hacen el esfuerzo Porque tienen que Tener otro tipo De actividades Y a pesar de eso Vuelven a estar En una gran final Así que la invitación Para que puedan observar Y apoyen Al deportivo Xela Sí Y gracias realmente Pues a empresas Que se han sumado Para que podamos Llevarles este servicio El próximo día Domingo Y bueno Al final Pues van a ser 180 minutos Que tendrán ahí Esa espinita Que sacarse Las jugadoras Del torneo anterior Cuando pues No pudieron celebrar Y festejar acá En el partido De cierre en el barrio De cierre en el barrio Poseco tal y como será En este torneo Pero escuchemos A las protagonistas ¿Qué nos dicen? Queremos traer un buen resultado Primero Dios Se nos da la victoria Y trabajando duro Con esfuerzo Sé que lograremos El resultado ¿Se tiene la posibilidad De estar Levantando la copa Son 180 minutos O más Para poder definir? Sí Son 180 minutos Como usted lo ha dicho Pues el domingo Jugaremos los primeros 90 Primeros días Como he dicho Se nos da el resultado ¿Verdad? A estar concentradas Desde el primer minuto Hasta que sea El partido De vuelta acá A dejarlo todo ¿Y se ha exigido Experiencia Pues torneo Tras torneo Y no se diga También las convocatorias Que usted ha tenido Selección Nacional Sí He tenido experiencias Ya en finales Y pues Son muy competitivas ¿Verdad? Hay que Como le digo O sea Hay que poner en práctica El trabajo en conjunto El trabajo individual Todo A Hacerlo con certeza Más que todo Pues gracias a Dios Ha sido muy bien Los trabajadores Nos han ayudado Y pues Trabajo en equipo También se han Juntado todas las compañeras ¿Y tal como se prevé Esa final Frente al equipo De Unifoot? Pues está fuerte De verdad Pero ahorita Vamos con la motivación De ir a ganar Y para traernos Ese triunfo a Xela Unifoot ha sido un equipo Que pues no ha sido fácil En finales Así es No ha sido fácil Pero como le digo Ahorita tenemos la mentalidad De ir a ganar Y pues De ganar Tenemos que ganar ¿Y que tal contenta Por estar en la final Y representar a Xela? Sí, así es Estoy muy contenta De representar a Xela Y estar en la final Y pues a meter Pues sí Una final más Y pues gracias a Dios Se nos dio Y vamos con todo No ha sido fácil Pues han sido un equipo Regular durante el torneo De hecho Pues no se ha perdido Pues son Van de manera invicta A esta final Sí, creo que son 180 minutos Y a darlo con todo ¿Verdad? Que nada está perdido Y pues tenemos Confiamos en Dios Y en nosotras mismas ¿Verdad? ¿Y cómo se ha tomado Esta final? Porque bueno Siempre ha sido El rival a vencer El equipo de Unifoot Sí, creo que el mismo rival ¿Verdad? Pero sin miedo Seguimos con el mismo pie Y vamos avanzando Poco a poco Para seguir mejorando Sí, pues con disciplina Y mucho Bueno, la verdad Mucha disciplina ¿Verdad? Y hacer caso A lo que dicen Los profesores Y con mucha garra Y con mucha gana Enfrentar esta Se tienen las pinitas Del último torneo En el cual pues no se pudo Levantar la copa Ah, sí Siempre eso está Pero yo sé que eso Nos sirve para Para levantarnos Aún más fuerte Y prepararnos De mejor manera Y yo me estoy dando cuenta Que eso es lo que estamos haciendo Y tenemos mucha confianza En lo que lo podemos lograr ¿Cómo hacer? Lo que han platicado ustedes Durante la semana Porque van a ser 180 minutos De mucha exigencia Y pues que el equipo de Unifoot Quiere hacer un récord también Dentro de lo que ha sido La consecución de copas Acá en Guatemala Sí, y nosotros sabemos A lo que nos enfrentamos Y yo estoy segura Que esto ya es algo Que es muy conocido En nosotras En las finales Somos jugadoras De mucha experiencia De verdad Digo por mis compañeras Y yo sé que poco a poco Vamos a poder Hacer lo que queremos Un poco ansiosa Por querer jugarla ya Y dar lo mejor La verdad Siento que es un partido Que ya tiene que ser nuestro Un campeonato Que tiene que coronarse Acá en Xela Y la verdad Siento que Estamos dando Lo mejor de nosotras En el campo Porque sabemos Que así como entrenamos Vamos a ver lo mejor En el partido Es la revancha Para el grupo de ustedes De jugadoras Que lamentablemente La final pasada No pudieron levantar la copa Sí, la verdad Le estamos pidiendo mucho a Dios Antes que nada Porque hemos luchado Tanto por este campeonato Y él Ha visto nuestro esfuerzo Y siento que Este campeonato Es nuestro Se siente diferente Y primero Dios Así es Si él así lo quiere Acá se corona De este campeonato ¿Cómo hacerlo En estos primeros 90 minutos De la final? Pues dando lo mejor De nosotras mismas Siento que Dios Nos va a ayudar A darnos fuerzas Y la sabiduría Para hacer las cosas bien Y sobre todo Pues No dar un balón Por vencida Y no dar el 100% Sino un 200% El agua es mi vida Es agua linda Más que colaboradores Sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos Somos el futuro De nuestra guate linda Más que chamusqueros Somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura Somos agua linda Así que Dios mediante El próximo día Domingo Vamos a tener la posibilidad De estar en la final De la liga femenina Del fútbol En nuestro país Con el apoyo Al Deportivo Xela Don Alfredo A partir de la una de la tarde Estén pendientes De la transmisión Vamos a estar en el Facebook Live del Ente Deportivo Y también a través De nuestra imagen Televisión A través de Servicable Acá en Quetzaltenango Para todas las zonas De Quetzaltenango Y para los siete municipios También que cubre La red de TV Cable Así que pendientes Ahí vamos a tener La narración del partido Y las incidencias En estos primeros 90 minutos De la gran final No se lo pueden perder La invitación muy cordial Para que a través Del Ente Deportivo Puedan observar Una vez más La participación De este Deportivo Xela En la gran final Del fútbol femenino Y usted lo va a ver A través del Ente Deportivo Ha sido un gusto Realmente trabajar Para ustedes Dios mediante Pues volveremos El próximo día Lunes con mucho más Y siempre esté pendiente De nuestra página En el Facebook Live Porque ahí tenemos Lo más destacado Y lo más fresquecito Del Deporte ¡Gracias!